Muy buenas a todos y a todas, ya tenemos disponibles las tareas semanales del Game Pass. En este caso nos han mandado la tarea del descender, una tarea que ya nos mandaron hace tiempo y que por lo que veo está bugueada, porque ya ha sido iniciar el juego y como la mandaron hace tiempo y con este perfil ya jugué, me ha dado la tarea directamente del tirón, ¿vale? Os voy a dejar en la descripción el vídeo que realicé en su día de esta tarea en la que tenemos que conseguir 10.000 puntos de reputación. Para esos 10.000 eché casi un cuarto de hora, por lo tanto para 20.000 podéis echar fácilmente casi media hora. Voy a iniciar para ver si esto me ha pasado aquí de potra o he tenido suerte o es que pasa si ya habéis jugado con vuestro perfil al juego, que os salta directamente. Vamos a cerrar este perfil y voy a iniciar sesión en mi perfil principal, que este juego casi me lo pasé. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede si salta la tarea del tirón. Ya os digo, no he jugado, ¿vale? No he jugado, digo yo, no... No he abierto el juego. De hecho, vamos a ver qué pasa. Con este perfil... Como veis tengo 22 logros. Mira, me acaba de saltar la tarea del defender. Misión semanal ya se puede entregar. La misión diaria se puede entregar, juega con Game Pass. Por lo tanto, la tarea, si habéis jugado al juego, os va a saltar directamente. Dejadme en los comentarios si sin jugar al juego, sin haber jugado nunca al juego, os salta la tarea. Yo no puedo comprobarlo porque yo los tres perfiles que tengo con el Game Pass los he jugado. De todas maneras, vamos a echar una carrera para que veáis en qué consiste el juego. Hay que darle... Ya no me acuerdo, hace mucho que no empiezo, que no empiezo, digo yo, que no juego a este juego. Empezar nueva sesión. Elegís una pista, ¿vale? Esta tarea yo os aconsejo que si no tenéis prisa, que os corráis, os peguéis una pista al día y poco a poco la vais sacando. El gatillo de la derecha para acelerar, ¿vale? Aquí había que usar... Como veis, arriba a la derecha, dice, mantén cuatro segundos en el aire, eso os van a dar puntos, ¿vale? Ahí, está buena hostia. Tenéis que hacer los objetivos que os ponen a la derecha, eso además de daros puntos, os sirve para daros vida. Bueno, yo me centraría en eso. Eso es para las vidas, ahora que me acuerdo. Ahí está, haced... Virguerías de estas. Virgueras, ahí tenéis que utilizar los... Los justice para hacer la poltereta, tanto para adelante como para atrás, ¿vale? Si pulsamos el RB, creo que se suelta, ¿no? ¿Cómo era para soltarse de mano? Yo no me acuerdo. Vamos a ver. Ese no era. No me acuerdo de los botones. Era para... Parece que es para acelerar. Se ha quedado la cámara pillada. Bueno, vamos a ver los puntos que nos dan. No me acuerdo de los botones ya. Pero me ha sorprendido que haya saltado directamente. Creo que en el otro perfil que tengo del Game Pass no lo he iniciado. Voy a probarlo, ¿vale? Voy a pausar el vídeo y voy a iniciar sesión en otro perfil. A ver qué pasa. A ver si hay jugador o no. Pues en este perfil se ve que no he jugado al juego y por lo tanto no me ha saltado la tarea. Como veis me pone 0 de 20.000. Así que vamos a echar con este perfil una carrera. A ver los puntos que ganamos. Y si se tarda mucho en realizar la tarea. Yo os digo, yo creo que vais a tardar sobre media hora. De los botones no me acuerdo. No me acuerdo ya. Pero vamos, haciendo voltaretas para adelante y para atrás. Lo que pasa es que si repetís muchas veces la misma filigrana os van a dar menos puntos. Cada vez que la repitáis. Premian la variedad. Vale, aquí hay que darle a las tres rayitas. Cuando aparezcáis aquí en el lobby le dais a correr. Empezando la sesión. Como veis aquí no me salen las otras pistas. Solo la primera. De hecho os aconsejo que cojáis la primera que es la más fácil. Hace un 362 veces. 362 veces creo que son las voltaretas estas que hemos hecho con el otro perfil. No me acuerdo como era para soltarse de manos. No sé que había un botón para soltarse de manos. Vale, pues vamos bien, vamos bien. Si tenéis opción de coger un circuito con muchos obstáculos pues os aconsejo que cojáis ese más que el de la velocidad. Mira, ahí ya hemos hecho uno. Este no es un 360, no. Un 360 entonces tiene que ser lateral. Vamos a ver. Guau, aquí nos hemos mareado. Nos hemos mareado ahí en el aire. Bueno, pero ya os digo. Los restos estos que hay arriba a la derecha son simplemente para que os den vida. Yo creo que si os centráis en hacer backflakes de estos. Tenéis, a ver cuántos puntos nos han dado aquí. 358 solo. Mira, os aconsejo que cojáis siempre el que tenga mayor puntaje de acrobacia, ¿vale? Más que de curvas y que de inclinación. Este va a ser muy difícil porque tiene mucha inclinación y muchas curvas y va a ser bastante difícil. Pero bueno, al tener mucha acrobacia nos conviene para obtener más puntaje. Consigo una velocidad máxima, bueno, si yo en eso no me preocuparía. Nada, ya no ha dado tiempo. Con el joystick de la derecha, si presionáis de abajo hacia adelante, ¿veis? Pega un salto y estos los impulsos nos sirven para saltar más alto. Por ejemplo, aquí lo vamos a hacer y nos da más alto. Vamos a intentar hacer uno para adelante pero aquí no tenemos velocidad. Uy, pues los hemos conseguido. Y si consiguiés acordarme cuál es el botón para soltarnos de mano, que no me acuerdo. Ese creo que es un 360. Vamos a hacer otro. Hay que ir variando un poco y ya está. Este va a ser difícil, este no lo vamos a conseguir. Pues sí, lo hemos conseguido. Pues bien, vamos a ver si terminamos este circuito y vamos a comprobar la puntuación y vamos a dejar el vídeo aquí. Porque tampoco tiene sentido tirarme aquí media hora. Ya os digo, si habéis jugado al juego, si habéis hecho anteriormente esta tarea, posiblemente os la den por completada. Vale, nos hemos caído, nos hemos dejado los huevecillos ahí. Vamos a ir ya directamente a la meta, vamos a hacer muchas más cosas. Aquí nos han dado 938 y en total llevamos 1385 de reputación. Pues hasta 20.000. Pues imaginaos. Vamos a ver lo que nos han contado. Pues no. Llevamos 10.446. Entonces la tarea se va a hacer bastante más rápido de lo que yo pensaba. Un par de carreras más y las conseguís. Vamos a dejar aquí el vídeo. Tampoco es cuestión de hacerla entera. Ya más o menos veis cómo funciona. Y espero que tengáis suerte y os pase como a mí que los otros perfiles os salten y no tengáis ni que hacerla. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.